El año Tu imperio lo domina todo ¿Podrías rivalizar con los mismos dioses? Yo creo que no, cretino Por favor, he hecho todo lo que me pediste No puedes deshacerte de mí ¡Milor de Mesía! ¡Milor de Mesía! ¡Suscríbete al canal! Si no, se me ocurre otra idea, si no nos ataca y es enlargarme. Bueno, ahí sí tengo que sacarlo de ahí porque me lo van a matar. Se me ocurre, se me ocurre con el... Cómo buscan dinero, eh. La última es mejor. ¿Qué hago en esa? Los tíos son más bobos. Joder, es que ni con esas. O sea, somos Crank y ni con esas. Percáles. 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 No, no, no. A ver, es la única, es el único momento en el que puedo enfrentarme a él. El único momento en el que me puedo enfrentar a él. Si me doy aquí, muy malo. Si me doy aquí, podemos por lo menos llegar a una derrota ajustada. Por lo menos. Aunque no estoy yo tan seguro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Es una batalla jodida. Y no quiero... No quiero cagarla. De todas formas, corremos más que él. A unas malas, en plan en campaña, corremos más que él. A unas malas nos las damos a la otra punta del mapa. Y no que sé. Puedo pasar por los... Por donde los conden vampiros. Bueno. Obviamente este ejército está para... Tocar las nariz. ¿Vale? Y desgastar al enemigo. Pero ya está. No está para nada más. Pues nada. Vamos allá. Y el enemigo viene. Por... Vale, a ver si llegan todos ya. Vale. Vale, esto lo maneja la IA. O sea, esto... Esto lo sé yo. Vale, a ver un segundo. A ver, me interesa cargarme... A este... Sí o sí. Yo creo que una vez que me cargue a este... Lo demás... Sí. A ver, con el chaon... Ni de coña, ¿no? Ah, sí, mira. Con esto no. Ah, pues sí. Joder. No, con este no. Con los demás, sí. Vale, me interesa cargarme también la mierda esta. Bueno, yo creo que ya tenemos a todo el ejército. Así que lo que vamos a hacer es... Dividirles un poquillo, ¿vale? A ver... A ver... Mmm... ¿Cómo lo hacemos? Estos de aquí van a ser... Van a ser el... El 9 en el momento, ¿vale? Para cambiar. Y este va a ser el... El 9 también. Coño. El 8. A ver. Estos de aquí... Van a ser mi ejército principal. Con lo cual, este va a ser el 1. Mmm... Este va a ser el 2. Estos de aquí van a ser el 3. Estos 2. Que son casi la hostia. El 4. Los carros en el 5. Ah, bueno. Y me he dejado este. Que va en el 4 también. El 6. El 6. Y el 8. Y este de aquí. El 6. Estos son... El 11. El 7. Y ese es el 8. de aquí a aquí vamos a poner vale ahí tenemos a la IA así que creo que la IA hará algo pero la IA no penséis que va a hacer mucho a ver, venís a dividirles un poco bueno, es que no se ve nada a ver, el 2 ahí y 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 lo que son los canos los voy a poner ahí esperando a que no los vean y ahora está aún obviamente le voy a poner ahí la este ahí todos los demás están colocados así que vamos a ver y 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 Joder, amenaza el angelio. Joder, amenaza el angelio. Joder, amenaza el angelio. A ver, digo yo que alguno le hará daño, ¿no? Vaya, menos mal. Ya sabemos que estos dos... Esto no, bueno, estos dos sí. Madre de Dios, a ver. Como no van a llegar ni de coña, porque no van a llegar ni de coña, vamos a hacerlo aquí. No van a llegar ni de coña, no van a llegar ni de coña, no van a llegar ni de coña. No van a llegar ni de coña, no van a llegar ni de coña. Y poder apoyar un poco a estos. Joder. Madre de Dios. Hombre, si se centra su ejército en mí y yo aguanto, los demás van a ir comiéndole por los lados. Pero claro. Es que parecen la hostia. Por cierto, voy a ver dónde está el... Este. Vale. Hay que cargarse. Hay que cargarse lo en cuanto podamos. Hay que cargarse lo en cuanto podamos. A mi me acuerdo, maldita. Vale, a ver. Es que es un descontrol, pero bestial. Pero bestial, se acojonan. Lo que voy a hacer es, lo primero, mandarle un regalo. Y mandar a este a por este. Todos son amenaza megaal. Vamos a ver. 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 Y estos de aquí. ¿Cómo van? De culo. De culo, justo abajo. Vale, pero creo que he salvado a estos de aquí. Vale. 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 Lo malo son estos de aquí. Me hagan una carga de cada. Así que. Vamos a poner. A estos dos. Es que no sé si aquí están bien. Para mí, no. Un... 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 De culo fervor a este Ricki. De culo fervor a esteрок. ¡Suscríbete! 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 Son todos amenazas, carcas... Máñan botán que ocurren en la náñan ¡Suscríbete! Bueno, aquí más o menos va miel. Vale. ¡Abor con el mierda! Vale. 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 a ver un segundo... me van a matar al escladón lo cual no me gusta pero... que venga éste a cargarse en lo que sea, echar una mano, es como? y tengo que sacar a mi amigo no ¡Suscríbete al canal! 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 He ganado, he ganado. Vale, como veis, le he ganado. Opa, me ha costado ha sido los... Fue una batalla jodida, pero bueno. Eh, el señor de la transformación yace abatido a los Peter Chaon. El último de una larga lista de esperantes derrotados. La estrategia final del dios del caos, Zenk, no ha servido para nada. O, es acaso... Este acaso hizo era lo que pretendía. Ahora, hasta el gran mentiroso debe proclamar a Archaun como el legítimo elegido. Ungido por todos los dioses oscuros, suyo es el derecho de liberar a las hordas o al puño de hierro que aplaste a la civilización. Viva el elegido, el señor del fin de los tiempos. Guay, no lo he ganado. No, 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 no. No, no... No, 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 no... Eh... Bueno, a ver... Esta tía no me sirve, más que nada porque estoy negativo, pero bueno... Hay que ir a por él, eso sí. ¿Por qué no puedo...? Ah... A ver... Vale, la voy a hacer... Era una buena solución, ¿vale? Como veis... Me muere, ¿vale? Me lo he cargado, si yo. Y... Con eso cae la concentración del caos. El vídeo lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya llevo muchísimo. Aunque no sé qué parte pondré, ¿vale? No creo que ponga todo el vídeo porque es bastante largo. Y... Bueno... Pues... Esto es lo que es. Bueno, pues... Lo de siempre, chavales. Un saludo... Y... Adiós. ¿No es? Lo de siempre. Llego. Lo de siempre. Lo de siempre. ¡A SAÍ! Lo de siempre.